Tu, brazitos rojos, tienes visitas. Vaya, miren quien decidió venir a visitarme por fin. Si jeje, en realidad te vine a visitar el mismo día en que te metimos a la cárcel. Cierto, lo había olvidado. No sé qué haces aquí, claramente no tenemos nada que decir. Hice cosas muy malas, y no creo que vengas a perdonarme por tanta atrocidad, hija. No sé, pero al menos quería saludar y ver cómo estás. Eres el único familiar de sangre que me queda, y a pesar de todo lo ocurrido, yo siempre te querré papá. Pues sé que tú en realidad no eres tan malo, sé que dentro de esas capas, eres el padre que siempre amo a mamá en paz descanse, a mí, y que lo intentaste con Ilif. G, ¿cómo está tu hermanita Lilif? Está mejor, ya va a la escuela, para no meterse en tantos problemas a la hora de combatir con la doctora G. Por cierto, señor Rey C, mi dios de viento, este té está delicioso, que contiene sangre de unicornio.